¿Cómo es? ¿Por este lado todo el mundo? ¡Eres yo! ¡Uno lo queremos! Yo no sé tu discografía Este güey es capaz de terminar su vida Porque eres Mac Miller Y por una Ariana que te quedó grande Te convirtió en suicida Pero yo a mí me repelo Estoy enfermo de ser tan rapero No hables de Mac Miller Saludos para el cielo Soy un kamikaze A ocho millas del suelo Ocho millas del suelo te pierdes Busca tu consuelo, sabe a caramelo seque Este quiere que me seque No estás a ocho millas Eres un milagro en la milla verde En la milla verde no puedes entender Yo te voy a atacar También te voy a responder Batallar conmigo Teniendo tan poco nivel Es como empezar un beat con Eminem Un disco de Eminem ¡Pack the pussy! Tratas de jugarte el nombre No me pose Potencia te descoce Te voy a hacer un anali de dedos Te meto de doce De doce Cállate, it's ready Hoy día teorema ¡Oh, sí! ¡Vámonos en tres! Hoy día llega Teo Así que cállate Neri Que llego yo a matar A todos tus ñeri Hoy llega el kick-top Perfecto ¡Maiseri! Te sientes Geminem No eres ni Machine Gun Kelly Y fue lo que le dije en la primera Pero está resentido Pues le duele su carrera Estas ya no son Bendiciones pa'l teorema Bendiciones pa'l potencia Porque es una eminencia ¡Oh! Él no es... ¡Viene, viene, viene! ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Tú te crees una eminencia? ¿Una eminencia como MC? Si con Cuea Te conocen en tu país Eres malo en los temas Eres malo en el free Tus temas no suenan Ni producidos por Dr. Dre Por Dr. Dre ¿A poco ese güey Si te habla a ti? Ese güey Si te produce Que calle Te hable de su club Y rapeo a los bizarres A mí no me produce Dr. Dre A mí me produce Gen 33 No me interesa Que me produzca Algen con nombre Producido por amigos Mi música vale el doble ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 ¿Qué me quieres decir Que esta pobre ramera Tú no vienes de Hiroshima Como para hacer potencia? No vienes de Hiroshima Ni con potencia Lo siento Yo soy la raíz Es que buscas al movimiento Y tú No me andes faltando al respeto Que tú eres la ex De medio evento ¡Ruido! 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 ¿Qué me está contando Este pobre chiquillo Sabe por qué si les vengo Y le meto brillo Dices que yo saliera Y se me dio evento Pero cuando en tu puta vida Perro he dormido contigo ¡Ruido! 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 Si no has dormido conmigo Es porque como chica No puedes inspirarme Tu sangre se salpica La única razón De por qué tú no eres mi chica Es porque yo sí me respeto Y no salgo con drogaditos ¡Ruido! 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 ¿Pero qué me está contando Este pobre inerte Dentro de este frisal Se me acende Tú eres un inverbe Por ahí le dices a Hitchfwan Que es tu amigo Que las cosas que no se valoran Tarde o temprano Se pierden ¡Ruido! 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 Las cosas que no se valoran Tarde o temprano Se pierden ¿Por qué no agarras tu vaquina Y se lo dices de frente? Pero yo te tiras mal El era buena gente Te fuiste a drogate con otro Cuando el te daba billetes 3,2,1 El mejor que este perro a mi ya no me alarde No me quieras hablar de eso Porque si son el compadre Él me dice de su amigo Pero es una hipócrita Me bajaba la vista Cuando corría a saludarle Corrías a saludarle Porque siento Si quiero te saluda y no te mensajea Tu monumento ya está perdido Y te falté tanto al respeto Quise que sintieras el parto y el aborto al mismo tiempo Ay, 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 a poco si bien barro el chiquillo Una batalla, mi hijo, ya bájese de ladrillo Parece ser que tú estás desquiciado Si todos saben que este puto no se rifa un tirón de asoldado De asoldado al peñique No vengas a darme demasiada fuerza con solo tu meñique Bájese de ladrillo, eso me dice Agarras el ladrillo pa' sustituir tu tabique Yo con mi tabique puedo crear un palacio, soy cacique Y si quiero hacerlo así, carnal, con mi meñique La última vez fue que creé un volcán Todos saben que eres un pinche drogadicto, loco, hijo de puta, mugroso Aparte chamagoso, y tú no eres peligroso Me extraña que siendo cocainómano aspires a tan poco En esencia, yo puedo tener esa reverencia En mi inocencia, aspiro a poco porque estoy batallando con potencia Batallas con potencia en la mínima de rima Batallas contra mí, se te baja la insulina Estoy mostrando huevos en la tarima Te pintaste diciendo Es harina Es harina Vamos, vamos, vamos En 3, 2, 1 Pues claro que es harina, pero en eso yo no juego Línea tras línea, es así como juego Nos enseñaron un truco nuevo Esto parece la bachita, no me queman ni los dedos Estás a punto de enseñarte que yo soy el puto rapero de ensueño Y no me vas a tirar de a loco si me copias la cadena y el reloj Igual que otros pa' la foto Por favor, ¿qué ves? Si todos te conocen como el Mini RC Hijo de tu puta madre, al menos como tú pa' drogarme No quito varo a mis padres Yo no le quito varo a mis padres Lo que gano como MC Se lo ando dando pa' que coman Mientras tú no lo utilizas en droga Porque si tus padres ven dinero Por detrás se asoman Tú no sabes Con el varo hasta revivo a tu puta madre Que tú no lo puedes ver Primero la mataste Y ahora le quieres dar de comer Le voy a comer Sí, sé que Este no me puede ganar al menos como MC Con su varo va a revivir a mi madre El perro baila por dinero La tuya vive por mí Vive por ti Pero la tuya mata por mí No sé si lo entendiste carnal Tu puta madre y yo Somos como Bonnie and Clyde Somos como Bonnie and Clyde Que hardcore El puto Joker va a cometer otro acto Van a bajar el telón con sus propias manos Bonnie and Clyde El último chiste lo cuenta al rato No dijiste ni madres cabrón Pero si quieres Sí, yo bajo el telón Y cuando bajamos el telón Quitas esa cara dura Y te pones a hacer un pinche llorón ¿Qué pasa, llorón? Si no estoy llorando frente a ti A ti se te cae el puto maquillaje haciendo free Danger, ¿cómo ves este maldito MC? Eres leche cortada Lo mío es cream ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Tres, dos, uno! ¡Me quemo! Práctico, rápido Si no es ácido Parece que al bote Le gusta lo sádico Pues voy a usar tu lengua Solo para expurgarme Y después quitarte un párpado Para poder poncharme Este güey quiere poncharme Porque está triste Necesita fumarle Para sacar sus esquiles Pues yo rapeo más enfermo Que ver a una cucaracha Tamaño un mano Violando a tu abuel Antes de morirte ¡No! Para sacar cojollos Como a niños infantiles Para mandarlos al hoyo Nariendo unos 10 misiles Para dejarte de pollo Y que no digan Que después no me los pollo Se quiso aventar misiles Con su cara de israelí Eso para ti Sería estar jugando sims Pero sin mí No tienes tú que morir En frente de cada freestyle Que te suelto Para hacerme sentir bien a mí Son misiles de israelí Volando sobre Gaza Cuidado hermano Porque acabas de comprar tu casa Si puedes ver el avión directo De la terraza Arracha la cabeza Porque ya sabes que pasa Arracha la cabeza Sabes que pasa Que hay guerra Este cabrón me tira Pero se aferra A querer ganarme Al que todo vea Y la inversa Empezando en la casa Por el techo Y muriendo en la tierra Yo nunca me la aguanta Mi flow siempre ataganta Tanta verga Que no puedes contenerla En la garganta Pero yo sé que te espantas Porque esta es la guerra santa Y mi territorio No se vende Por par de fantasas Yo no vendo Par de fantasas Asquerosa perra Mejor debes de retirarte Y no querer darme guerra Que si en esta garganta Yo tengo mil bolas de mierda Tengo niños mosca Que vuelan directo A tu entreceja Pues que me quiten la mierda Porque pienso de bastante Y te la tiro por la izquierda Lo que yo hago Es un flow Que sin rumbo Lleva a la contienda Que no entiendes No es lo mismo No es lo mismo jugar en modo leyenda Quiere jugar en modo leyenda En esta cancha y brecha La tengo que abrir yo Porque tienes tú La lengua estrecha Te la corto pitón Y yo cargo un pitón Soy quien trazopey Tiene triciclón Izquierda y por derecha Claro que tienes razón Yo tengo la lengua estrecha Pues las verdades anchas La dejan satisfecha Yo siempre soy derecho Al estilo de la flecha Él es muy derecho Al estilo de la flecha Quítale los párpados Y no cargaría sospecha Usted idiota Quiere tener más flecha Yo no tengo que jugar con esa Está satisfecha Si fuera a mi país Te respetaría igual Te ganaría Haciéndote sentir del hogar Me ganas haciéndome sentir local Si ya te chingo uno gallo regional Hay caso pinche internacional Las tres palmadas Y te las damos igual Las tres palmadas Y te las damos igual Yo te doy tres palmadas Jaber Ponte para atrás ¿Qué estás diciendo? Me tiras por internacional Yo rapeo en la calle todos los días Como tú lo haces igual Yo también lo hago igual Pero yo le pego sucio Yo no llego a lo grande La miendo prefucio Que me den la vuelta Para que me da palmadas A mi no me hacen para atrás Ni subiéndome al columpio Tres, dos, uno Tiempo Contra teorema Tienes un gran problema Oye hijo de puta Esta cadena ajena Se sube al columpio Contra teorema Te subiste al columpio Y se te rompe la cadena Y como al columpio Se me rompe la cadena Me traje otra en mi cuello Para pasear a mi perra A esta subiste también Ya ves que no la pena Potencia Para el otro año panquea Para el otro año panquea No hables tanto puto Cállate y mejor rapea Entonces Que me importan tus cadenas No vale ni oro ni la plata Aquí valen las rimas buenas Aquí valen las rimas buenas Ya te lo dije Tú no eres bueno teorema Solo gritas demasiado Cállate y mejor rapea Deje de rapear Tan malo y después pelea ¿Qué te pasa hermano? Yo aquí te cumplido Estoy haciendo la rima Con la cual te despedizo Teorema grita tanto Ahora no digo grito Cállate Que te vano calladito Porque ya te diste cuenta Que no soy agresivo Cuando se trata de manejar El intelecto Mi Cú sobrepasa A la NASA y al tedio Al la NASA y al tedio Que se me hagan Muy dicho No grado nota Que yo impropiso idiota Te juro que hoy te trato de compas Esto no es preparado Es lo que dice este idiota Pero ahora prepárate Pero para la derrota Pinche rimas básicas De estos freestylers Y son antaños Ellos son los grandes Me responden tan básico Pa' chingar a mi madre Bendito sábado de gloria Que me empapo con su sangre Empapo con su sangre Empapo con su sangre Hoy improviso Te juro que soy los masters Llevamos el mismo tiempo Rapiando sobre los cypher La diferencia es que a ti No te conoce nadie Entonces ¿Qué hago aquí? Si nadie me conoce Pagan para verme a mí Ellos también pagan Para verte a ti Pero el doble vino por mí Solo para darte fin Para darte fin Es un cretino Que yo voy a matarlo Porque soy todo un canino ¿Quién paga por ti? Eso es lo que ha dicho ¿Cómo ves este pendejo asesino? ¿Cómo ves? Le habla el asesino Se la chupó otra vez Por mí que chiquen a su madre Los dos muelles Pa' que sepan que estigma Y yo somos los reyes Ay, por favor Este es experto Hoy lo improviso Y ahora queda este puberto Te dejo esa chamba Pa' que lo hagan todo experto Hoy es el día Que los reyes de la plaza han muerto Los reyes de la plaza Mueven y por la derecha Tienen que atacar Le van a disparar la flecha Ya no es mi culpa Si el campeón del mundo Le toca contra mí Y no lo aprovecha Y no lo aprovecha Wow Improvisando Eres un crack En serio Que ya no hagas drama Vean lo que pasa Si le regalas cinco minutos de fama Me dieron cinco minutos de fama Y los convertí en una vida Porque la fama me aclama Pero esos cabrones No saben lo que trama Se quejan Si pierden Solo me hacen drama Claro que sí A ti la fama te aclama Después te desnuda Y te denigra en la cama Por eso No estamos buscando la plata Sino pa' 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 Disparar balas de plata Me iban disparando Pero se hace para atrás rapero Ahora dime ¿Quién es el que trae miedo? Ahora te me estás poniendo Otra vez bien verguero La tercera vez que pierde Pa' que sepa que es mi perro Sepa que es mi perro Sepa que es mi perro Ahora mismo lo pongo En tres, dos, uno ¡Bienjo! Mucho asesinato Sencillo Yo voy a ser el culpable De que asesinen tu estribillo A ti el cuchillo Se te dobla del mango A mí dame un hueso de mango Y te fabrico un cuchillo ¿Quieres fabricarme un cuchillo con huesos? Pues eso Se me hace que me orgueso Porque tú no me quieres ganar Yo voy a hacer un hueso Con los buns de Big One No, con de Big One No queda tu hermano Yo hago huesos con cuchillos Kimimaro Por eso no me puedes doblar la mano Aparte paga el precio Y paga lo más caro Pero bueno Este niño se va a pulir Que saca huesos de su cuerpo Eso va a decir Pues yo a puro puño limpio Te voy a partir Bienvenido a las clases de Rock Lee Estas son las clases de Rock Lee No espero que te vendas Porque se te rompe ahí Por eso contra mí se nota Que yo a mi mirada seria Es por las ejotas Naruto Bar Quieres sacarme lo que te creza Pero hoy se me hace Que te rompes la cabeza Si soy Rock Lee Es porque me estresa Rapear quitándome Todo lo que me pesa Si rapeas quitándote Todo lo que te pesa Es muy grave Quítate la vida No mames Por eso sé que No vas a ser mi padre El cabezadura Se la está llevando suave Pero bueno Este niño es un payaso Dice que le va a ganar Pero solo es un pelmazo Por favor Eres un fracaso Si tú eres tan grave Que la vida te da microfonazos Si la vida me anda dando microfonazos Pero soy tan grave Que le pego a lo bajo Y por eso te doy de golpe bajo Touchdown Y no soy kitkeo Aquí en alto Tú quieres ganarme Deprisa Golpes bajos del grave Es lo que me diga Pero bueno Saquemos a tu hija Pero bueno No voy a tener que darte su cobija Porque hablas de familia De cobijas, de hijas Yo no estoy hablando De tu puta familia Pero si quieres hablar De mi familia Voy a reprimir Oh, esperan Que lo reprima Que lo reprima Tú eres un culero Hablar de la familia Si tú lo haces primero La matas para ganar Batallas culero Las matado más veces Que la que le dices Te quiero Las han matado más Ustedes que yo Porque ustedes solo mencionan Por eso no conmociona Hablan más de mi familia Que ustedes camarada Vine a Restaura París Con el hielo en mi mirada Con el hielo en tu mirada Pues te traje a sub cero Para arrancarte toda esa cara Pero pues bueno Con mi signo gano hoy Porque te arranco este graño En nombre de escorpión En nombre de escorpión No vas a ganarme Como escorpión Si ganas es por dar la cola Por eso no me ganas En el Mortal Kombat Nadie vence a sub cero Excepto No sé No sé qué va a ganar Esto se decía Showtime Bota todo lo que creías Pero me arranca el cráneo En eso decía Parezco Shakespeare Su cráneo es toda poesía Se acabó Se acabó Ruido 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 Ruido